Acabamos de llegar a Moniwa, una ciudad que al principio no estaba en nuestra ruta, pero que en la Ibería vimos unas fotos de un gran Buda y pues hemos venido hasta aquí. Entonces estamos de camino con el tuk-tuk, que nos va a llevar a ver un Buda que mide como tres veces la Estadula de la Libertad. ¿Algo que decir, Claudia? ¡No! ¿Te imaginas que sale rollo Mazinger Z volando? Estamos en época de lluvias, pero nos estamos muriendo de calor y estamos de camino. Al camino, al super pedazo de Buda, son 130 metros el que está de pie y 96 el que está estirado. Una barbaridad. Entonces vamos a intentar llegar hasta allí, si encontramos el camino, y también vamos a intentar subir hasta esta pedazo de pagoda. Si no nos derretimos antes. El Buda está arriba. Nosotros estábamos abajo. Hace sol. Y me desalgo. Pero ya estamos casi. Creo que veo el ombligo ya. ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¿Por qué no te pones ahí? ¡Uh! ¿Dónde está Jairo? ¡Ahí! ¡96 metros de lado! Pues nos acabamos de encontrar con otros viajeros españoles y nos han dicho que buscamos atravesar calzado porque desde este Buda al siguiente hay gravilla y se puede ir calzado. Y aparte que está quemando todo el suelo. Y a mí nos han dicho que el montacargas que te subes arriba del Buda no está operativo. Y que han subido tres pisos y han vuelto a bajar. Y la gracia de la subida está a piso 18. Vamos a ver qué nos separa el Buda. Y si de lejos parecía grande, de cerca, es como una burrada. La gente es de este tamaño y el Buda es de este tamaño. Muy farto. Ya está fresquito, hemos subido al primer piso. Quedan tres más. Y las pinturas son un poco, un poco bestias. Gira a la chica. Se está quemando. Aquí, bueno. Se quema y le pinchan. Un mar de cuerpo. Kiko Rivera. Kiko Rivera. Kiko Rivera en el infierno budista. Quítate el tom. ¿Cómo era? ¿Cómo era el último besito? ¿Cómo era? No me acuerdo. Quítate el tom. Mientras una figura parecida a Buda mira, el anciano y la madre lloran por el bebé. Monje pegado. Es como el infierno. Y yo espero que conforme vayamos subiendo, las imágenes cambien a como más elevación, más nirvana, más iluminación. Porque esto es muy miedo. Mi teoría parece que no se confirma. Segundo piso y la gente sigue sufriendo. Una pared. Una pared. Una pared. Una pared. Una pared. Uuuh. Llegamos al quinto piso y parece que aquí ya la cosa va bien pero… No, en el interior del Buda Gigante todo es malo. Piso número 7, y el cielo no está por aquí, ¿no? Nada, fuego, dolor, lágrimas. Finalmente, en el piso 9, 8, empieza ya las cosas buenas, la gente sonríe, están todos contentos, están en forma de reconstrucción, hay cielo, hay sonrisas, así sí. Hemos perdido la cuenta de los pisos que llevamos, yo creo que 17, yo diría 14, no sabemos hasta qué pisos nos dejan subir, coño, hello, ha dicho hello, hasta que nos echen va, la cosa es que cierran, como que casi ya, pero sería una lástima, para mí, voy a llegar hasta el final. Hello, 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 la gente está bajando, todos, lo van a echar en breve. Aparece... Fuimos. Coco, waterna es, no.... No, no, es fondo. ¿Qué Sobre beim das? 5k. Nooo. 5k, stops. Este, un número, este,ister... 22. Y la tercera... ¿21? ¿Esto es 21? ¿21? ¿Esto es 21? ¿Esto es 5? ¿5 más? ¡Qué bueno! Hemos llegado al 21 Casi al Nirvana Casi al Nirvana Vamos para abajo Bueno, pues ¿hasta qué pies hemos llegado? 21 ¿De cuántos? 32 De los que se puede subir, 28 28 Entonces, si el 28 es el Nirvana Hemos llegado al... Semi-Nirvana Semi-Nirvana Totalmente Acá de oírse un ruido muy raro Y se ha parado Algo rascada muy fuerte en el suelo La correa de distribución ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha roto, ¿eh? ¿Se ha roto? Se ha roto, se ha roto Me parece que no llegamos al templo No Pobre hombre Pues nada La motocicleta parece que nos arreglan Se hace oscuro Y yo creo que el templo ya... No sé qué no Entonces... Sacamos aquí el vídeo Sí Ha estado bien Hemos sido un mundo muy grande ¿Cuánto está aquí? Que no lo habías visto, ¿eh? Lo habías visto por dentro ¿Has visto a Kiko Rivera? No Entonces... Nada Ya está Esto es lo que estaba buscando hoy Puedes suscribirte Darle al like O puedes llamar a un colega Que hace tiempo que no llamas Y decirle Te echo de menos Pues vamos a vernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!